Juntos podemos lograr vencer siempre cualquier adversidad El sol que ilumina a Quintana Roo marca el rumbo de nuestra unión Nuestro paraíso junto al mar, el color turquesa nos inspira a soñar La magia y sus colores te iluminarán, son el motor de nuestro hogar En el alma nuestra alegría llevarás Tradición, cultura, expresión, nuestra región es vida, tienes que vivirla La familia es nuestra fuerza y mantiene la esperanza en el corazón En el alma nuestra alegría siempre llevarás Estamos juntos en Quintana Roo, unir las fuerzas es nuestro valor Estamos juntos en Quintana Roo, estar unidos siempre es mejor El sol que ilumina a Quintana Roo es la fuerza de nuestra unión Estamos juntos en Quintana Roo, estamos juntos en Quintana Roo